¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo establecer ajustes de aplicaciones en Nokia X20. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, la penúltima, y aquí pulsamos la opción Opciones de recuperación, es la última, y aquí elegimos la segunda, Recuperar Ajustes de Aplicaciones, confirmamos aquí, Recuperar, y ahí están los ajustes y se han establecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!